en el municipio de Los Patios varias medidas que buscan que las festividades de fin de año e inicio se vivan en paz sin muertes violentas por riñas y accidentes de tránsito a causa de conducir en estado de embriaguez. Así como la prohibición de parrillero hombre y también el porte de armas. ¿Para qué? Para tener una navidad segura, una navidad tranquila como queremos los patienses. También se estipularon las sanciones que pueden ir desde pagos monetarios hasta días de prisión quienes las infrinjan. Así quedó determinado en el decreto y esto lo hacemos con el fin de evitar de que se le dañe la navidad a nuestros niños, a nuestras familias y que no se vean afectados por utilizar o por utilizar mal este tipo de polvo. Se espera que los patienses y visitantes acojan estas normas para evitar problemas de seguridad en los patios, el municipio más tranquilo del área metropolitana.